Carmen Picazo, coordinadora autonómica de Ciudadanos y presidenta del grupo parlamentario en las Cortes de Castilla-La Mancha, ha visitado este viernes la sede de Nipace en Guadalajara, donde ha indicado que esa entidad representa los valores que quiere para la región. Y la verdad es que toda nuestra admiración a las personas que conforman la Fundación de Nipace y también a todos sus profesionales. Es una fundación con corazón y cuando digo con corazón es la dedicación que le dan a estos niños. No solo nuestro apoyo, insisto, nuestra admiración, porque además representan los valores que queremos para Castilla-La Mancha. Es decir, valores de no dejar nadie atrás y creer que todo es posible y luchar y luchar mucho. Por su parte, Rafael Pérez Borda, secretario de la Organización Naranja en Castilla-La Mancha, ha agradecido el trabajo de Nipace y ha remarcado que su partido no dejará de dar apoyo a instituciones que mejoren la vida de los ciudadanos.